hay que agarrar al toro por los cuernos exactamente estoy muy contenta de estar una vez más contigo Rafael del Villar bienvenido ¿Cómo estás? Muy bien gracias muy contento gracias a ti por por esta oportunidad este otra vez aquí haciendo un como dice el dicho en un capítulo que a mí me encantó porque es un capítulo como muy fuerte este y muy interesante con retos actuales muy padres más que nada. Qué bueno y ahorita que mencionas muy fuerte también muy actual ¿Verdad? Muy actual por ahí cierta circunstancia que pasa ahí en en por el cual surge todo el problema ¿No? Eh digamos que hay un detonador por algún rollo muy moderno de la tecnología y entonces este pero pues así es este mundo y ahorita estamos viviendo esto y pues hay que cuidarse más que nada siempre ha habido este tipo de cosas de 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 rollos en en la vida de problemáticas similares pero ahora pues hay que tener más cuidado ¿No? Porque la tecnología nos rebasa muchas veces. Está en todos lados y el que se porta mal pues se sabe muy rápido. Oye platícame qué significa este dicho para ti. Pues que hay que afrontar las cosas no más que nada eh está muy padre escrita escrito este programa eh me gusta mucho porque es un todos los personajes tienen su su importancia este personaje pues resulta que ya le había está casado que tiene una esposa este ya la relación va muy mal está desgastada y le dice a la esposa que pues que ya no quiere con él que ya no hay nada entre ella que ya no quiere este que es mejor que se separen pero ella insiste insiste que que no puede que no quiere separarse entonces pues este ante eso el personaje pues obviamente se abren otras puertas y ahí surge otra relación con otra persona y es una relación muy padre pero este eh en fin entonces también hay que hay creo que los tres personajes este triángulo que existe este cada uno tiene que tomar el toro el toro por los cuernos de diferente manera ¿No? Entonces a cada cada uno según nuestra historia de vida y lo que estemos viviendo tenemos que afrontar las cosas que que según nuestra historia de vida o sea es es muy diferente o sea no es no es vamos órale y ya es muy fácil yo lo afronto de esta manera pero tú según lo que estás viviendo de esta y así entonces está padre como que es un mensaje para todos de una manera muy muy bien hecha pues eso es lo que me gustó mucho es sé que va a gustar mucho este dicho. Claro que sí cada quien conforme a sus circunstancias agarrar al toro por los cuernos por favor invítanos a verlo. Este pues ya después de todo que le todo lo que les he dicho que les puedo decir más más que véanlo no se van a arrepentir está muy bien escrito digo el director es excelente director tengo grandes compañeros como actores actrices que están que estamos alternando en este dicho y les va a gustar mucho y creo que como todo este todos estos programas nos pueden ayudar mucho siempre hay un mensaje no pero no el mensaje acá de este como de pecho de golpe de pecho y esas cosas no sino es muy realista les va a gustar mucho véanlo hay mucha intriga hay cosas muy buenas es un es un dicho muy fuerte insisto muy fuerte con escenas muy fuertes pero que les va a gustar mucho muy bien hechas muy bien hechas como siempre se han hecho en este programa pues amigos los esperamos no hay más recuerden que hay tantos dichos como historias